...obligado a Euskal Herria Bildu es venir aquí a mostrar la solidaridad a los trabajadores y trabajadoras de Ganaval y casi por extensión de todo Esquerraldea. Esquerraldea ha dado buena parte de la riqueza que este país ha conseguido tener y sin embargo está siendo abandonada e ignorada por los intereses de los mercados. Yo creo que es el momento de exigir que los ajustes de mercado, que así llaman, que se tengan que producir no los paguen los trabajadores, no los paguen las familias de los trabajadores y no los paguen perdiendo sus puestos de trabajo. No hay país que se pueda sostener sin sectores estratégicos quienes desde Euskal Herria Bildu propugnamos por una Euskal Herria soberana creemos que es necesario tener un sector estratégico fuerte también en el sector naval y por eso defendemos el mantenimiento de la industria naval y exigimos a los partidos políticos que gobiernan en las diferentes instituciones que tengan una actividad más activa para poder ir a las manifestaciones y peleen de verdad por la defensa de los puestos de trabajo y por la defensa de la dignidad de ciudadanos y ciudadanas vascas, en este caso de los ciudadanos y ciudadanas de ese estado y de Esquerraldea.